Por fin entiendo esto que siente el corazón No tengo duda de que tú le das propósito a mi vida Por ti soy tan humano como me lo pidas Cada beso significa todo Porque yo estoy hecho a tu modo Solo a tu modo Una vida entera te regalaría Y así vuelvo a nacer Y si yo pudiera te pondría todo el mundo a tus pies Para complacerte me sobran las ganas Cuando me lo pidas yo ahí estaré Para abrazarte y alegrar tu vida cada día del año Sin buscar pretextos, sin buscar excusas Seguiré luchando Por sacarte siempre la mejor sonrisa Y que bien se siente que al mundo le digas Que solo eres mía Y mía, mía, mía y siempre mía Y puro grupo firme Una vida entera te regalaría Y así vuelvo a nacer Y si yo pudiera te pondría todo el mundo a tus pies Para complacerte me sobran las ganas Cuando me lo pidas yo ahí estaré Para abrazarte y alegrar tu vida cada día del año Sin buscar pretextos, sin buscar excusas Seguiré luchando Por sacarte siempre la mejor sonrisa Y que bien se siente que al mundo le digas Que solo eres mía Que solo eres mía Que solo eres mía Una vida entera te regalaría Y así vuelvo a nacer Y si yo pudiera te pondría todo el mundo a tus Y así vuelvo a nacer Y así vuelvo a nacer Y así vuelvo a nacer Y allí hagas ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Amén. Tobías dijo a Sara, somos descendientes de un pueblo de santos y no podemos unirnos como los paganos, que no conocen a Dios. Se levantaron los dos y juntos se pusieron a orar con fervor. Pidieron a Dios su protección. Tobías dijo, Señor Dios de nuestros padres, que te bendiga el cielo y la tierra, el mar, las fuentes, los ríos y todas las criaturas que le hicieron. Ahora, Señor, Tú lo sabes, si yo me caso con esta hija de Israel, no es para satisfacer mis pasiones, sino solamente para ayudar a una familia y la que se bendiga tu nombre para siempre. Y Sara por su parte dijo, ten compasión de nosotros, Señor, ten compasión de nosotros, que los dos juntos vivamos felices hasta la fecha. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso y le irá bien. Todo dichoso el que teme al Señor, su mujer como bien fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevo de un hijo alrededor de su mesa. Todo dichoso el que teme al Señor. Aleluya, el Señor es nuestro Dios. Debemos amarnos los unos a los otros, así Dios permanece en nosotros, y su amor entre nosotros es perfecto. Aleluya, aleluya, democracia. Digo Jesús a sus discípulos, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escuche estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que dedicó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y vieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escuche estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre necio que dedicó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y vieron contra aquella casa y la atrasaron completamente. Cuando acabó Jesús estos discursos, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escritores. Y no iba a distanciar, sino que Dios quiere que se entienda, que se comprenda, que se ayude, que se expresen en verdad, que se aman, llevándose bien en todo momento. Para eso, qué importante es recibir la bendición de Dios, para que yo sepa alejarme de lo malo y yo me incomente en la presencia de Dios para dar siempre lo mejor. Haga lo que hizo Tobías y Sara, el día de su boda, se encomendaron a Dios, le pidieron, ¿verdad?, que los agitara, para que no hicieran de ese matrimonio nada más un placer o hicieran de ese matrimonio nada más pues una cercanía, sino que vivieran plenamente su matrimonio, su amor, llevándose. Hablemos de la iglesia y al de esta comunidad cristiana para que consagre con su amor, con su sueño y el amor que se les tiene, este amor en esto lo organiza brutalmente y con este nuevo salario no nos va a enriquecer y a la fuerza para que se guarden siempre el mundo al final y puedan cumplir las mismas obligaciones del matrimonio. Así fue esta comunidad cristiana que representa a la iglesia, yo les pregunto, Luis Ángel y Marisol han venido aquí a comprar el matrimonio por su libre y plena voluntad y sin quedada, ni nada, en la compresión. Sí. ¿Están dispuestos a amar si no lo haces juntamente en su matrimonio durante toda la vida? Sí. ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les sea dando y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. 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 Yo, mi santo, acepto a ti como nosotros con mi esposa y realmente en tu vida y si tú me crees en tu vida y me prospero en la salud y en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte Yo, Marisol, te aceptaré en sangre, en la esposa, en la próstera, y en la paz, y en la salud, y en la enfermedad, y amarte, y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia, y cumplan ustedes su bendición, lo que Dios acaba de unir, que no los opara, que no. Decimos todos, Amén. 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 Para que no nos amarren bien, que nunca se separen mis amigos en los parrines de lazo. Después de que les pongan el lazo y aves, les díganme. Nos ponemos de pie, vamos a hacer un resumen de salón aquí de la vez. Oremos a Dios para los hermanos nuestros, que hoy son en el matrimonio, alcanza en la felicidad de esta vida y de la obra. Que Dios que tiene esta santa nos santificó a las bodas de gana. Decimos todos, le rogamos a Dios. Que Dios nos otorgue la gracia de los hijos y la felicidad de la familia. Todos, le rogamos a Dios. Que somos un vecino de apoyo en todas las dificultades de la vida. Todos, le rogamos a Dios. Que se consuelven felices en la concordia de la gana y de hoy los dos simonios de la humanidad. Todos, le rogamos a Dios. Que todos los matrimonios que se hayan resumidos, reencuentren el amor y la paz. Le rogamos, Señor. Para remontar las ciencias horas y los que nos hemos presentado. Resumirás por el tiempo que es Cristo nuestro, Señor. Vale. Buenas tardes. Amén. 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 A ver, ustedes filmaron abajo. No se vuelve a la casa. No se vuelve a la casa, no se vuelve a la casa. No se vuelve a la casa, no se vuelve a la casa. No se vuelve a la casa. No se vuelve a la casa. Vamos a continuar, vamos a continuar la tarde. Vamos a continuar. 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 Vamos. Vamos a continuar. 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 ¡Gracias! 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 Saludos a las Cahuamas. Saludos a las Cahuamas. Están bien muertas. Saludos a las Cahuamas. Saludos a las Cahuamas. Saludos a las Cahuamas.